Sigo 96, 820 El corner fue el short Fernández para Mirai, Mirai, y el centro está... ¡Gol! Se lanzó hacia lo desconocido, Diosa Apareció el 9, Agustín Siosa Cuando la pelota quedó en el área Así estaba el 9 Esperó su momento Asestó el golpe justo Y a los 26 minutos Siosa Pone el 1 a 0 Libertad 1, Barrio Olímpico 0 Gustavo Rodríguez relata Vos lo escuchás Y Siosa parece ser el hombre de los goles importantes en esta Libertad Porque pone y llega Entra siempre en la segunda parte para definir los partidos Y por el momento le da la victoria a este conjunto Carolino Que vino a buscar los 3 puntos Y por este momento se los está llevando Simplemente somos Radio San Carlos Está muy tirado atrás la Libertad ¡Aira! La roda González y está para el gol Matías Lo espera Aguirre, lo aguanta Aguirre Tavares Si te gusta prepárate ¡Gol! 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 El de Libertad Matías Matías Tavares Desandó el camino González Le robó la pelota en el fondo Barrio Olímpico lo puso González para que fuera a ponerlo cara a cara con el guardameta Aguirre lo esperó Matías lo esperaba Aguirre, era un duelo de un nueve con un arquero definió notable, intenso partido Libertad lo gana 2 a 0 Matías Tabárez a los 35 minutos Gustavo Rodríguez relata Vos lo escuchás Lo decíamos hoy más temprano a Tabárez solo le faltaba el gol en este partido para coronar un partidazo porque estaba haciendo un gran partido con pelota y como asistidor le faltaba eso la definición había tenido una o dos en la primera parte que no había podido culminar de la mejor manera esta esperó el balón se enfrentó al portero Aguirre y así se colocó el segundo de Libertad para que Tabárez selle su partido excelente lo del número 7, Carolina Simplemente Somos Radio San Carlos ¿Dónde juega Barrio Olímpico el próximo? ¡Dale! La próxima se la digo porque saqué solo sinceramente le digo saqué solo los cruces de Mataná ¡Tiro al arco! ¡Mesonia! ¡Gol! ¡No vale decir gol! ¡Gol! Lo apareció Carlos Mesonia en un tiro libre donde agarró dormido a todo Libertad menos a Marcos Nieves voló sobre su derecha tapó notable el remate que fue rápido eh cuando se armaba la barrera remató el disparo notable Marcos Nieves en el rebote Mesonia cuando tenemos cuarenta y cuatro y medio descuenta Barrio Olímpico Gustavo Rodríguez relata Vos lo escuchás Se los dije hace algunos minutos Libertad perdió el balón y entró en el nerviosismo creímos que Barrio Olímpico no tenía el resto físico como para poder descontar aunque fuera este partido pero sí en un descuido en una dormidera del equipo de Libertad con todas las palabras así llega el descuento de Barrio Olímpico este conjunto minuano que se pone a tiro en los últimos minutos Simplemente Somos Radio San Carlos See you next time